Ya, a ver, retomemos entonces. Tenemos aquí, en esta parte tenemos nuestros datos. Aquí está en la tabla. Tenemos nuestra información en la hoja 1. En la hoja 2 hemos seleccionado solo las cabeceras. Hemos separado por una fila blanca y hemos vuelto a copiar otra vez las cabeceras. Hemos creado dos rectángulos que le hemos puesto efecto que a la larga van a ser nuestros botones que me van a ayudar. Ya, tenemos entonces la hoja 1 y tenemos la hoja 2. Listo. Como vamos a hacer un filtro avanzado, lo que vamos a hacer es, mientras estamos haciendo el filtro avanzado, vamos a hacer, mientras estamos haciendo este filtro avanzado, lo que vamos a hacer es una, es una macro. Ya, entonces vamos a empezar a grabar la macro. Y acá tenemos que tener mucho cuidado. Ya, empecemos seleccionando esa celda. Macro, vamos a grabar la macro. Grabar macro y le vamos a poner ahí filtro. Porque va a ser nuestro filtro. Filtro 01. Ya. En este libro está muy bien. Aceptamos y ya está. Empezamos a hacer nuestro filtro avanzado. Estando seleccionado esta celda, entonces nos vamos a datos avanzadas. Y automáticamente se selecciona todo. Lo único que tenemos que hacer es borrar. Ojo, que estamos en la hoja 2. Tenemos que empezar realizando nuestra macro en la hoja 2. Ya. Borramos. Borramos todo el rango. Nos vamos a la hoja 1. Y desde la hoja 1. Miren que automáticamente ya salió hoja 1. Voy a seleccionar desde la primera celda. Control, inicio. Control, inicio. Acuérdense que se va a posicionar en la celda A1. Estando ahí en la celda A1, presiono Control, Shift, direccionada hacia la derecha. ¿Qué es lo que ha hecho? Direccionada hacia la derecha. Se ha seleccionado toda la fila. O sigo manteniendo Control, Shift, direccionada hacia abajo. Se ha seleccionado toda la tabla. O sea, todas las columnas, toda la información que hay. Para que esto funcione, todas las celdas tienen que estar llenitas. ¿No? Entonces, ahora sí, ya estoy, he seleccionado todos mis datos de mi rango de lista. ¿No? Ahora sí, me voy a rango de criterio. Hacemos un clic donde dice rango de criterio. Miren, automáticamente se ha ido a la hoja 2. Y mi rango de criterio va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser Control, direccionar, mira ahí, Control. Si pruebo Control, me voy hasta abajo. Si presiono solamente Shift, Shift direccionada hacia abajo, solamente selecciono uno. Shift direccionada hacia la derecha, selecciono uno. Pero si presiono Control, Shift direccionada hacia la derecha, me va a seleccionar todo mi criterio. Que es justamente lo que voy a trabajar, ¿no? Todo mi criterio. Acuérdense que todas estas operaciones que estoy haciendo, las estoy haciendo en una macro, ¿no? Al hacerlas en una macro, me va a permitir que esté grabando las acciones, ¿no? La acción que está realizando. Hasta ahí ya seleccioné mi criterio. Ahora vamos a la opción que dice copiar a otro lugar. La estoy copiando a otro lugar. Hago un clic en el recuadro donde dice copiar hacia otro lugar. Me posiciono acá y solamente voy a seleccionar, ojo con este detalle, voy a seleccionar la cabecera. Control, Shift direccional hacia la derecha. Solamente estoy seleccionando la derecha, ¿ya? A ver, repasemos. En la parte superior dice rango de la lista, ¿no? Dice rango de la lista y dice hoja uno. ¿Por qué? Porque ahí está mi lista, ¿no? Y está desde la A1 hasta la Z245. Siempre verifiquen eso, ¿ya? Que toda la lista esté seleccionada, ¿ya? Rango de criterio a la hoja A2. Y eso es lógico, ¿no? La hoja A2 va a ser desde la B1 hasta la A2. Porque solamente es el criterio el que voy a seleccionar, ¿no? Y por último, los datos donde se va a almacenar en base a la cabecera que estoy seleccionando. ¿Listo? Para finalizar, entonces, presiono el botón aceptar. No copiamos solo criterios registros únicos. Otro vamos a utilizar en otra cosa, ¿ya? Presiono entonces el botón aceptar. Y automáticamente se ha generado una macro, ¿no? Se ha generado un filtro. Bien. No presiono nada. Simplemente me voy a detener la macro, ¿no? Ahí vemos el botón que dice detener grabación. Voy a presionarlo y ya detuve la grabación. ¿Ya? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una nueva macro. Pero esta macro que vamos a crear va a ser para borrar, para limpiar, ¿no? Entonces ahí grabar macro y le vamos a poner de nombre borrar. Una vez que he puesto borrar, voy a presionar el botón borrar. Listo. Ahora me voy a posicionar en la celda donde voy a trabajar, ¿no? Presiono control inicio. ¿Listo? Me posiciono en la celda B4, que es donde voy a trabajar. Voy a empezar a borrar. Y hago la misma operación. Control, shift, direccionada hacia la derecha. ¿No? Control, shift, direccionada hacia la derecha. Ha seleccionado toda la fila. Ahora presiono control, shift, direccionada hacia abajo una vez. Y una vez más. ¿Hasta qué fila se ha ido? Hasta la última. Hasta la 1.048.576, ¿no? Pero profesor, ¿por qué hace eso? Si son realmente esos datos. Ah, pero ese botón borrar me van a servir para más. Para más datos, ¿no? Y si hay algún dato que llena más información, no se va a borrar. Va a quedar vacío. ¿No? Acá, por ejemplo, he puesto AFP y se ha llenado. Más o menos. Si pongo más y se llena más información, no me va a servir el borrado, ¿no? Entonces, por eso es que hago el borrado para ese lado. Después me voy a inicio. ¿Sí? ¿Por qué me voy a inicio? Porque voy a utilizar el botón que dice borrar, ¿no? Borrar contenido. Ya está. Borrar contenido. Y que se posicione en la celda, vamos a ver, en esta celda. Listo. Porque lo que quiero es simplemente que borre el contenido, ¿no? Muy bien. Entonces ahí detenemos la macro. No se olviden de detener la macro. Y ya está. Ya tengo, entonces, mi macro. Ahora lo único que me falta es asignar las macros, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para asignar la macro? Vamos a ver. Clip con el botón derecho. Le digo asignar macro. Y le digo filtro 01. Ahí está. Presiono aceptar. Hago clic con el botón derecho. Miren ahí. Clic con el botón derecho. Asignar macro. Y le digo borrar. Miren, ahí aparecen. Ahí aparecen otras macros que se encuentran en mi primera, en el archivo, en mi primera macro, ¿no? Y por último, la... Listo. Hasta ahí ya asigné ese valor, ¿ya? Vamos a hacer una prueba y después implementamos algunas cositas más que nos faltan en nuestro... Aquí en nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿ya? Vamos a ver si funciona. A ver. Por ejemplo. Miren lo que tengo que hacer, ¿no? Quiero saber de prima. Entonces, tiene que ser exactamente igual, ¿no? Control C. Me voy a la FP. Pego. Valor. O sea, no importa. Y ahora me voy aquí. El estado. Quiero que sea... Sol... Soltero. Clico el botón derecho. Copiar. Miren todo lo que tengo que hacer para sacar un filtro, ¿no? O sea, tengo que ir a este lado. Seleccionar. Seleccionar. O ver cuál en el estado, cuál está, ¿no? Selecciono uno. Lo copio. Y profesor, ¿por qué no lo digita? El problema es que si me equivoco, si me equivoco en un solo dato, o sea, en el cual estoy escribiendo... Por ejemplo, acá, dice acá, soltero nomás ahí, ¿no? En estado civil. Si pongo, por ejemplo, solteros, ahí estamos con problemas, ¿no? Porque no va a tener ese dato. Entonces acá le vamos a poner valor. Listo. Igualito que acá. A ver. Este dato tiene que ser el mismo que este que está acá. Ahorita vamos a corregir eso, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos acá AFP y tenemos estado civil. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente filtramos. Y ahí sí nos sirve, ¿no? ¿Cierto? Tenemos acá prima. Miren, acá tenemos prima. Y acá tenemos solteros. Y todos esos son solteros, ¿no? Pero profesor, quiero saber cuántos hay, ¿no? Quiero saber cuántos hay. Quiero saber la cantidad de datos hay. Fácil. Por ejemplo, yo puedo saber acá. Puedo tener aquí toda una lista de datos para poder trabajar la cantidad, ¿cierto? Puedo tener la cantidad de AFP, la cantidad. Ustedes ya pueden trabajar normalmente, ¿no? Cuántos solteros hay, cuántos. Entonces, nosotros podemos tener una cantidad o un campo en el cual me indique la cantidad de datos que hay, ¿no? ¿Cómo hago para que me diga el total, el total de datos, ¿no? Vamos a crear una nueva. Vamos a insertar. Y acá no es necesario que lo pongamos como macro, ¿no? En la parte de acá, van a salir el total, ¿no? El total de cada uno. Lógicamente que va a salir el total que hay acá, ¿no? Si yo hago clic con el botón derecho de direccionar hacia abajo. Ahora vamos a borrar. Vamos a borrar. Y nos vamos a ir acá. Ahora, si esa AFP, control, shift, fin, tiene que salir 244, ¿no? En todos tiene que salir 244, ¿no? En todos tiene que salir ahí 244. Entonces, ¿cuál es el dato que siempre va a haber? Bueno, sería el código, ¿no? Pero acá no tengo código. Vamos a poner el control. Ay, ¿por qué se ha borrado eso? Ah, se me ha borrado eso. Vamos a copiar, ¿no? Todo esto. Y lo vamos a colocar. Ahí. Y acá abajito vamos a poner un total. Lo vamos a poner ahí. Total. O número, lo que ustedes quieran, ¿no? Le vamos a poner un total. Y vamos a hacer la función que me permita contar todo lo que está en apellido. Lógicamente que siempre tienen que haber apellidos, ¿no? Entonces ahí yo pongo igual. ¿Qué pongo? ¿Contará o contar? Para que me cuente todo. Si le pongo igual contará, ¿sí? Me va a contar desde la celda que estoy acá. A ver, vamos a ver. Desde esa celda. Y quiero que me cuente hasta el final. Uy, uy. Me equivoqué, ¿no? ¿Por qué? Porque la celda que tiene que contar es desde acá hasta el final. Simplemente para saber el contará, ¿no? Ahí hago un clic, cierro y ya está. Ahí me va a salir el valor. Dice. Si yo presiono ahorita. Miren, ahí me sale 22. Incluso lo podemos hacer más grande. Lo podemos poner en el centro. Podemos poner otro color. Negrita. Ahí está, ¿no? Para que me salga un valor. Vamos a. Vamos a combinar. Para que no se malogren este dato. El otro. Ya está. Y este lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Si solamente pongo. A ver, voy a borrar. Voy a sacar este. Voy a borrar. Sale cero. Y pongo solteros. ¿Cuántos solteros hay? Presiono el botón. Y ahí tengo en el botón que solteros. Ahí es. Vamos a borrar. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Entonces, a ver. Presiono. ¿Cuántos solteros hay? Hay 124 solteros. ¿No? 124 solteros. ¿Cuántos trabajan en la mañana? O sea, quiero saber los que son solteros y los que trabajan en la mañana. Valor. Se presiona el azul. Los que son solteros y trabajan en la mañana. Salen 66. ¿No? Son 66 los que son solteros y trabajan en la mañana. Quiero saber solamente los que trabajan en la mañana. Entonces, presiona el botón. Mañana son 129 los que trabajan en la mañana. ¿Ya? Pero el problema es que hay que estar copiando. Hay que estar digitando. Y hay que estar trabajando con todo eso. ¿No es cierto? Entonces, ¿Cómo podemos hacer para que no esté, no estar escribiendo? Y de repente puedo equivocarme en escribir y hacerlo más. Por ejemplo, bueno, en masculino y femenino creo que no hay problema. En AFP, por ejemplo. Por ejemplo, ¿No? Acá ya sabemos que podemos poner el número de hijos mayor que, ¿No? Acá, por ejemplo, soltero. Bueno, igualito va a ser mañana, tarde, igual. Aria, por ejemplo. Quiero saber todos los que trabajan en otra área, ¿No? Todos los que trabajan en Arequipa. ¿No? O todos los que trabajan en Puno. Entonces, para eso, yo voy a hacer uno y ustedes hacen los demás. Los que sean necesarios, ¿Ya? Vamos a hacer un filtro. Acá vamos a trabajar. Estoy en la hoja 1. Miren, voy a trabajar. Yo voy a hacer el área, ¿Ya? Ustedes hacen por ciudad, nombramiento, estado civil. ¿Cuál vamos a hacer? A ver. ¿Cuál o cuál tienen que hacer ustedes, ¿No? Pueden hacerlo por sexo, que va a ser uno. AFP, dos. Estado civil, tres. Horario, también. Área, ese es interesante. Ciudad, también. Otro que es interesante también es modalidad. ¿Ya? A ver, otro banco. También tenemos que utilizar el banco para poder trabajar. ¿Ya? Yo les voy a pasar este archivo, no se preocupen. Acá en mes, también lo vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, esos son los, esos son los que necesitamos validar los datos. ¿Se acuerdan de validación? Vamos a validarlo. Pero en base a una lista. Por ejemplo, yo voy a empezar con el banco, ¿Ya? Entonces, para esto, para hacer una validación, necesito, vamos a copiar acá, lo vamos a pegar ahí. Listo. Pero acá, necesito filtrar que los bancos no estén duplicados, ¿No? De la nación, de la nación, de la nación. ¿Cómo hago para copiar solamente los que no están, lo que no están, o sea, filtrar acá, pero sin, sin que se duplique, ¿No? Sin que se repita. Vamos a filtros avanzados. Miren aquel detalle, ¿No? Rango de lista. Vamos a seleccionar esta lista. Control, shift, direccionar hacia abajo. ¿Ya? Estoy seleccionando esa lista desde la parte superior. O sea, hoy, pero me olvidé seleccionar. Me olvidé seleccionar desde acá, ¿No? Ah, de ahí. Control, shift, direccionar hacia abajo. ¿Ya? Estoy seleccionando, direccionar. Copiar a otro lugar. Criterio, no voy a trabajar con criterio, ¿No? No me interesa trabajar con criterio. Copiar, ese sí me interesa. ¿Y qué es? ¿Dónde voy a copiar? Acá. Selecciono solamente. Pero acá viene el detalle. Solo, registro, un. Y profesor, ¿Por qué no me interesa el criterio? Porque es un solo, una sola columna la que estoy seleccionando. Si hubiese seleccionado varias columnas, tuviese algún criterio. Pero si es una sola, ¿Para qué le pongo criterio? Tengo que seleccionar desde la cabecera, o sea, desde donde dice banco, para que al otro lado pueda trasladarse con banco, ¿No? Y acá viene el detalle, la, lo, el detalle, la diferencia, ¿No? Que cuando hacíamos los filtros avanzados, no colocábamos este botón. Solo registro único. ¿No? Ahora lo estamos habilitando, este botón. Presiono el botón aceptar. Miren, voy a presionar el botón aceptar y vamos a ver qué sucede. Ha sucedido que se ha generado, se ha copiado todos los bancos, pero no se ha generado, no se ha copiado. Duplicado, ¿No? Solo registros únicos. Lo mismo va a suceder en meses, modalidad, ¿Veo? Usted va a hacer meses, ¿Ya? Vamos a copiar ahí. Una vez más, ¿Ya? Modalidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a filtros avanzados. Hacemos un clic ahí. Borramos esta área. Y seleccionamos modalidad desde la cabecera, control shifting, hasta el final. ¿No es cierto? Tenemos que seleccionar todo esto. Después nos vamos a copiar. Borramos. Y seleccionamos solo la cabecera. Y presionamos registros únicos. Ahí presionamos aceptar. Y miren. Modalidad. Solamente hay dos modalidades. Parece que hubiera, pero solamente hay más. Más que hubo. Vamos a poner uno más. Ciudad. Presiono ciudad. Control V. Ahí está. He copiado, ¿No? Ojo. Nada de esto. Nada de esto lo estoy generando como macro. Vamos ahí a ciudad. Vamos a nuestros avanzados. Copiar. Ah, nos falta seleccionar, ¿No? Vamos acá. Borramos toda esa área. Seleccionamos ciudad desde este lugar. Control Shift. Hasta el final. No necesitamos criterio porque es una sola columna. Seleccionamos todo esto. Ah, ciudad. Solo registros únicos. Presionamos aceptar. Mira, solamente hay dos ciudades. ¿Ya? Bien. Yo voy acá con esos tres. Ustedes terminen, por favor, así no todos los demás para que puedan trabajarlo. ¿Ya? Ahora, vamos entonces a nuestro detalle, ¿No? Vamos a trabajar con banco, modalidad de ciudad. ¿No? Vamos primero con banco. ¿Dónde está el banco? El banco está más hacia la derecha. Ahí está. Banco. Entonces, miren lo que tienen que seleccionar. No tienen que seleccionar acá, en la cabecera, sino donde están en los datos. Ahí, ¿No es cierto? Una vez que hemos hecho eso, nos vamos donde ya conocemos en validación de datos. ¿No? Ahí hacemos un clic. Ojo, que tiene que estar seleccionado la celda vacía. Hacemos validación de datos. Y ustedes ya saben, ya han visto todo esto en Excel intermedio. Pero lo que nos interesa es la lista. Hacemos un clic en el origen. Incluso podemos hacer un clic acá, para que aparezcan los datos. ¿Sí? Vamos acá. Y solamente seleccionamos los bancos, no la cabecera. Nada más. Una vez que hemos seleccionado los datos, vamos acá. Y por último, presionamos Aceptar. ¿No? ¿Y qué es lo que hemos visto? Que podemos validar los datos. Hacemos un clic. Ahí, Banco de la Nación. Presionamos el botón. Y ahí sale Banco de la Nación. ¿Cuántos datos hay del Banco de la Nación? Hay dos. Hay 99. Que pertenecen al Banco de la Nación, ¿no? Ahí está. Ahí sale, ¿no? Banco de la Nación. Puedo ir tomando. Una vez más. Ya, bueno, que ustedes ya saben, ¿no? Ya han trabajado con eso, ¿no? Pero a ver, una vez más. Modalidad. Son dos, nada más, ¿no? Modalidad. Selecciono modalidad. El blanco, la celda blanca. Hacemos un clic acá. Validación. Nos vamos a la validación de lista. ¿Sí? Hacemos un clic en el origen. Nos vamos a la hoja 1. Y solamente seleccionamos los datos. De arriba hacia abajo, ¿no? Para que estén ahí los datos. Y por último, presionamos aceptar. ¿No? Ahí le puedo poner modalidad, nombramiento. Y de la Nación. Nombramiento y de la Nación. Presiona el botón. Son 32. Los que son de nombramiento y son de la Nación, salen 32. Borrar todo, ya está. Lo borré en cero. ¿Ya? Y esto sí sirve, ¿no? Esto sí merece ser una macro, ¿no? Porque esto sí está jalando los datos de este lado, ¿ya? Yo sé que por ahí les va a suscitar varias preguntas. Los que trabajamos o los que hemos trabajado en esto, les va a suscitar varias preguntas. A ver, quiero que ustedes las investiguen en esas preguntas. Les voy a guardar ese archivo como práctica resuelta. Ah, lo tenemos que guardar como macro, ¿no? Entonces lo ponemos no. Y acá le ponemos archivo habilidad. No se olviden de esto, ¿eh? Si no lo habilitan para macros, ese sí va a ser nuestro problema. Libro de Excel habilitado para macros. Lo guarda. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a eliminar esta hoja. Voy a eliminar para que hagan estos filtros. Y se los voy a dejar así. ¿Listo? Control de inicio. Ahí tenemos, ¿no? Y esto. Esto sí es útil, ¿no? ¿No? Practica. Minecraft. Ahora.